¡Millones de fans de todo el mundo llevan meses esperándolos! ¡Vuelven ellos, los Lannister, los Baratheon y los pocos stars que quedan! ¡Para seguir luchando por el trono de hierro! Y es que el próximo 12 de abril comenzará la quinta temporada de una de las series más exitosas de la televisión. Pero aunque Juego de Tronos está basada en la saga de novelas escrita por George R. R. Martin y la adaptación a televisión es bastante fiel a los libros, todavía hay muchos detalles que no conocemos. Los Lannister fueron los protagonistas de la cuarta temporada. En la quinta, las mujeres de la familia tendrán los papeles más importantes. Cersei controlará a Tom en el actual rey, mientras pelea con Margarita Irel. En cuanto al muro, bastante atención a Jon Snow y Ser Davos, que deberán elegir entre luchar por el trono o defender su reino de la invasión inminente de los Caminantes Blancos. No podemos olvidar una de las muertes más importantes de la temporada pasada. Los Martell llegarán pisando fuerte para honrar la muerte de uno de sus príncipes más queridos, por lo que podemos esperar de estos unos brutales enfrentamientos con los Lannister. Sin duda, la quinta temporada de Juego de Tronos será una de las más interesantes hasta el momento. En España la podremos ver tan solo un día después de su estreno, en Canal Plus Series.